¿Qué tal amigos y amigas? Nos encontramos aquí desde la Cruz del Papa en los entrenamientos de Liga Femenino. Cuéntanos Nicole Riquero, ¿cómo ha sido la preparación de los entrenamientos para el partido contra Ñeñas el día sábado por la décima primera fecha de la Superliga Femenina? Primeramente agradecerle a Dios por permitir estar aquí con nuestra familia que es Liga. Bueno, nos hemos preparado aquí en el entrenamiento con espacios reducidos para poder mejorar cada error que hay en el campo de juego y seguir mejorando. Cuéntanos un poco de cómo el equipo se siente previo al partido, ¿cómo ves al equipo? Bueno, mi equipo se siente concentrado, se siente empeñado, con capacidad de poder ganar contra Ñeñas. También dinos las expectativas que tienes contra este partido porque es un partido durísimo, sabemos que Ñeñas está peleando los primeros puestos. Claro, en primer lugar los equipos no son fáciles ni difíciles, nosotros tenemos que aprender, encapricharnos en nosotros, seguir adelante y las capacidades que nosotros tenemos en cada una y hacer respetar nuestra casa. ¿Algún mensaje que quisieras enviarle a los hinchas de Liga? Que nos sigan apoyando, no importa, así que perdamos, siempre que nos apoyen en cada partido.